En lugar de aislamiento, cooperamos, colaboramos, trabajo en equipo, esto es fundamental en el aula. Y cómo nos empeñamos en seguir evaluando a la gente por exámenes individuales, si así no se vive, si así no se trabaja, si así no se hace nada. El hombre es un animal social, fijaos hasta qué punto es social, en inglés hay dos palabras muy curiosas, en español tenemos soledad, pero en inglés hay una palabra que es solitude y loneliness, no es lo mismo, solitude son los estados de soledad que tú buscas porque tienes que concentrarte, porque tienes que estudiar, porque tienes que sacar un proyecto, porque quieres meditar, pero el loneliness es esa soledad que duele, que no quieres. Bueno, pues fijaos si es cierto que la soledad duele, que también se ha visto con escáneres también modernos, que cuando una persona se siente sola, sola, la soledad no deseada, se activan las mismas partes del cerebro que cuando se siente dolor físico. Sí, la soledad duele, es verdad, no es una frase hecha, por lo tanto estamos diseñados para trabajar en comunidad. De hecho, Eduardo Pulcher dice que la salvación del hombre es la manada, es decir, tenemos que trabajar en red, y las redes sociales no vienen ni más ni menos que a redundar en esa idea. El aislamiento, trabajo en equipo, la congoja, pues un poquito más de alegría, y la negatividad, positividad, y el hastío, interés, si cambias esa cadena, lo que ves también cambia, no te has trasladado de planeta, no estás en otra dimensión, esto no es física cuántica de momento, es que si yo cambio, las cosas que están fuera de mí, cambia, porque mi esquema mental se ha transformado, simplemente eso. ¿Y cuáles son las habilidades del pensamiento creativo? ¿Cuáles son los bloqueos que yo encuentro? A ver, las habilidades del pensamiento creativo, que Robinson dice que esto se estudia exactamente igual que cuando se aprende a leer. Bueno, pues mira, hay seis habilidades del pensamiento creativo. Yo aquí he puesto dos ejemplos, porque a mí me gusta mucho pensar fuera de la caja. Decía Einstein que era un nada más loco que querer obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Pues para mí es igual en el mundo de la empresa. Bueno, por seguir con Einstein, decía que en tiempos de crisis, más importante que el conocimiento es la imaginación. ¿Cómo vas a crear, cómo vas a tener imaginación si estás siempre con la misma gente, las mismas condenadas, pensando lo mismo, cocinar, en la misma salsa? Por eso yo salgo a bucear al liderazgo deportivo, por eso salgo al mundo de los dibujos animados cuando hablo de creatividad. Los dibujos animados reúnen casi todos las seis pautas de las que se compone la metodología creadora. Y además me ayudan a saber dónde están los bloqueos o qué es lo que pasa, como no me vamos haciendo los mayores, de por qué tenemos frenos a la hora de crear, por qué no salen esos frenos. Bueno, pues mirad, es curioso. Hay una película que se llama Ratatouille, que sabéis que es de Pixar, que fue una compañía que fundó Steve Jobs. Qué curioso Steve Jobs. Una persona que crea Apple y luego la echa. Qué curioso. Y luego lo tienen que volver a traer porque el alma y el espíritu de Apple va bajando. Es curioso, ¿no? Las cosas no son para siempre. Lo que veo ahora no me está dando el espejo en el que me voy a mirar en el futuro. Todo se va transformando. Bueno, pues mirad, ¿quiénes los ratones, eh? La mala fama que tienen entre los humanos. Ponemos trampas para todo, etcétera. Bueno, pues hay ratones que tienen su labor y su función en la sociedad, como es el caso de esta raza que se llama Remy. Remy tiene un sueño. Quiere ser chef. Quiere ser cocinero. Además vive en Francia. Y su ídolo se llama Auguste Cousteau. Un cocinero cuya fama se ha incrementado todavía más después de su muerte. El caso es que Remy, o Remy, no sé exactamente cómo se pronuncia, de un momento tiene que conformarse con oler aquellos venenos, aquella comida, para detectar los venenos, para que su familia numerosísima, como podéis imaginar, no se temene. Pero él sigue con su sueño. Bueno, por circunstancias de la película, acaba en la cocina de su ídolo. En esa cocina hay un joven escuálido que se llama Linguini, que es el hijo, el hijo secreto, que luego se conoce, que es el hijo de este cocinero. Claro, Remy es una pata, es pequeño, tiene unas extremidades cortas. Él sabe cocinar, sabe combinar sabores, pero no puede manejar los utensilios, no tiene fuerza para mover las cacerolas, las ollas y las cucharas, no las puede, no tiene destreza, no las puede manejar, no puede manipularlo. Linguini no tiene ni idea de cocina. No sabe mezclar un alimento con otro sin saber cuál va a ser la consecuencia de esa mezcla, etcétera, pero tiene extremidades largas, tiene fuerza y puede manipular todos esos utensilios que Remy necesita para cocinar. Claro, Remy es una raza, habla idioma ratón, no sé cuál es. Linguini habla, como nosotros, tiene lenguaje humano. Hay una barrera entre los dos que parece que no pueden superar. Si yo al primer obstáculo que encuentre tiro la toalla, ya tengo el resultado. Ya está. ¿Qué pasa? Que Remy le puede su pasión. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, pero voy a explicar una cosa diferente dentro de eso. Pero le puede su pasión. Con lo cual, si a ti te puede tu pasión, los obstáculos que encuentres en el camino, los verás como escalones que tienes que superar. El caso es que por determinadas circunstancias, a modo de prueba, error, igual que en ciencia, a través de fallos, de repente encuentran un sistema por el cual se pueden comunicar. El ratón, tirando de los cabellos y un gran chico, es capaz de moverle los brazos. Y mirad... Vamos a poner el... No es cretible, no es cretible. Hay algo especial en ellos. No solo sobreviven, también descrean. No solo sobreviven lo que hace con la comida. Como describirlo. La comida es la música del saber. Claro, y de una bomba. Porque el silenciano es el mejor regredor. Solo en el saber un contraste de pesada de gustarla. Gusto tenía razón. Sí, increíble. Cada sabor era completamente único. Pero, al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo. No, estoy ahí con esta esposa. Ya no, no. No, 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 no. Lo siento. Si, ahí hay un... Oh, no. No, no... No, no... No, no... Ni... 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 No, no. Al verlo, supe que teníamos la misma loca idea. No, 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 no. ¿Os habéis dado cuenta? Mirad, trabajo en equipo perfecto. Sincronización, es decir, la combinación de lo que sabe hacer nuestro pequeño amigo azul con la combinación de lo que sabe hacer el chico da como resultado una realidad perfecta. Se convierte en la máquina perfecta para cocinar. El chico accionando los brazos siguiendo las órdenes que le da el ratón que está escondido en su sombrero. Fijaos lo que dice Reyn. Dos cosas por separado pueden ser extraordinarias, pero juntas forman una realidad espectacular. Este es el corazón de la creatividad, la combinación de elementos que ya existen. Ken Robinson dice que lo interesante para saber exactamente dónde o en qué área está mi talento y dónde puedo llegar a crear es encontrar tu elemento. ¿Cómo se encuentra tu elemento? El elemento es el líquido en el cual tú fluyes, en el cual nadas sin ningún problema porque no te hundes. ¿Cómo sabes qué es tu elemento? Cuando el tiempo pasa sin que te des cuenta. Ese es tu elemento. Uno, encontrar el elemento que es donde está tu pasión. Si hay pasión, hay creatividad. Tres, foco, disciplina y formación. Entrénate porque la creatividad no va a surgir porque sí, ahora voy a dar las pautas del pensamiento creativo. Y cuarto, no tengas miedo al riesgo. Es como un surfista, aparecen muchas olas hasta que aparece la ola perfecta. Bueno, pues ¿cuáles son las habilidades del pensamiento creativo? Uno, aparta el juicio. Aparta el juicio, no lo elimines. Si eliminas el juicio te vuelves loco. No queremos eso. Si yo aparto el juicio, dejo que la semilla creativa aparenta. Es decir, lo que hago es propiciar una cantidad de ideas tremenda. Es decir, serían preguntas que a lo mejor se plantean. Imaginaos en una compañía, ¿qué pasaría si bajáramos el precio? Imaginaos que fabricamos mantos. ¿Qué pasaría si bajáramos el 85% del precio de los libros? Y entonces ahí empezar a dar ideas. Cualquiera, la que sea, por muy descabellada y disparatada que sea. Una idea no es buena ni mala. Una idea puede ser arriesgada, pero puede ser perfecta combinada con otra que le siga. Si no la lanzo, se acabó la semilla creativa. Con lo cual, el juicio hay que apartarlo en la primera fase. En la fase de los destellos, para luego traerlo en la fase de verificación. Segundo, habilidad del pensamiento creativo. Hacer asociaciones. Todo, absolutamente todo, tiene algo en común, aunque sea simplemente por el hecho de que está en mi mente. Uno de los diseños más rentables de las zapatillas Nike, como veníamos diciendo, que es una palabra griega, fue cuando uno de sus ingenieros decidió transferir el diseño de un gofre que se estaba comiendo a la suela de la zapatilla. Y creó un sistema de amortiguamiento bastante interesante. Y creó unas zapatillas, pues donde las rodillas y tus músculos, pues sufrían menos. Sabéis que las ondas del microondas eran un invento que tenía que asociarse con un radar en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquello no tenía potencia. Y alguien dejó cerca unos chocolates, parece ser, o algo que se podía fundir fácilmente. Y cuando fueron a recogerlo, vieron que se había fundido. Bueno, pues un invento no se pida porque no valga o para el uso para el cual fue concebido. Se puede trasladar a otro uso. Este es el invento más rentable de 3M. 3M es la compañía que más patentes tiene del mundo. El invento más rentable son los post-it. 3M permite a sus empleados que investigan, dedicar hasta el 15% de su tiempo anual, lo cual el número de horas es bastante, en proyectos de investigación propia. ¿Por qué? Porque saben que la creatividad se desata cuando hay libertad y confianza. Lo dan y aparecen ideas. Bueno, pues el inventor de los post-it estaba investigando un pegamento que querían que fuera potente. Empezó a ensayar y resultó aquello que era un poco pegajoso pero que no servía para nada. Bueno, como tenía que poner unos papeles en la pared, pues decidí utilizar un poquito de esa cola para pegar esos papeles por la pared y fruto de eso nacieron los famosos post-it. Un pegamento que solamente vale para fijar en un momento dado una nota de la que debo acordarme al día siguiente o mañana o pasado, pero que no quiero que quede fija en aquel soporte en el cual lo abierto. Por tanto, aparte del juicio, hacer asociaciones. El velcro, que es un invento muy interesante, sin el cual, por ejemplo, la carrera espacial no se podía haber dado, viene ni más ni menos que de la observación de elementos de la naturaleza. Alguien, ese inventor, estaba tumbado en plan bucólico en un bosque y dio como unas esporas, se pegaban en unas hojas que tenían como unos salientes a modo de piel de melocotón. Bueno, decidió asociar y nació el velcro. Bueno, pues tercera habilidad del pensamiento creativo, ampliar los límites. Qué importante es ampliar los límites. Salir de la caja, mirar más allá de lo obvio. Si yo no salgo de la caja, tengo la denominada miopía del marketing. Es decir, nada más que veo aquello que yo hago, sin más. Esto de salir de la caja tiene que ver con lo que os he estado diciendo de bucear en otras disciplinas, bucear en otros campos, ver qué han hecho otras personas en otras épocas, etcétera, para traer ideas al mundo en el que yo me muevo ahora, a la realidad en la que yo estoy. Y fijaos si esto de ampliar los límites tiene su luz. Aquel que muchas veces, imaginaos que estamos en casa y me mandas a la cocina porque estamos tomando café y me dices, trae una jarrita para la leche. Y yo voy a la cocina a buscar jarrita para la leche. Si no encuentro jarrita para la leche, vuelvo y te digo, no la encuentro. ¿Qué diferente es si me dices, trae un recipiente para la leche? Anda, se me ha abierto, puedo traerte todo. La palabra jarrita me constriñe, me limita, me da unas instrucciones claras y precisas y hace que la mente viaje en ese formato, de esa orden. Es curioso, pero funciona así. Si supiéramos el gran poder que tenemos a través del vocabulario, del lenguaje, que no es ni más ni menos el esquema mental que manejamos, creo que cambiaríamos algunas pautas. Y esto en la escuela, yo soy una gran defensora de la inteligencia emocional en el mundo de la educación infantil. Porque para mí, y para mi socio, para la empresa que representa a mi socio, la figura más importante de la sociedad es mi profesor en mí. Porque tiene una capacidad de influencia tremenda en unos niñitos que luego van a ser adultos. Los primeros cinco años de un niño son fundamentales. Esos cinco años se sabe, desde el punto de vista de la psicología, que son muy interesantes para poder trabajar en ellos, inculcarle cierto tipo de habilidades, de competencias, de valores, que es que luego en la empresa te los van a pedir. Esa creatividad que todos tenemos, porque todos hemos sido niños, de repente, conforme vamos cumpliendo años, se nos va, se nos va, se nos va reduciendo. Y cuando llegas a la empresa, te dicen, ahora tienes que ser creativo. Y ahí va, ¿y eso cómo se hace? Pues no es ni más ni menos que no dejando de ser creativos a lo largo de nuestra vida y aprendiendo a qué tan importante es la parte más lógica, analítica y racional y organizada y lineal de nuestra vida, como la parte más divertida, que es donde está todo el hemisferio derecho. Y se puede convivir con ambos lados perfectamente. Lo único que, bueno, hay que saber cómo funciona y hay que dotar, quizá, a los profesores también, de pautas de liderazgo. Por tanto, he dicho, apartar el juicio, hacer asociaciones, ampliar los límites, cuarta habilidad del pensamiento objetivo, hacer preguntas. Hacer preguntas ayuda a saber dónde están los bloqueos y abrir nuevas perspectivas. ¿Por qué preguntan los niños? Porque necesitan encontrarle un significado a todo lo que les rodea. Porque tienen esa capacidad de curiosidad, esa apertura del mundo. Conforme nos vamos haciendo mayores, preguntamos menos. Incluso, cuando preguntamos, podemos dar la sensación de que somos un poco estúpidos y que pregunta es el inteligente. Por tanto, en la empresa, esas reuniones, que dejen de ser monólogos, que se abran las preguntas de todo tipo, no digo que todas sean así, pero hay muchas que sabemos que funcionan en este sentido, que se abran las preguntas para saber dónde están los bloqueos y abrir nuevas consideraciones. La otra habilidad del pensamiento creativo es mirar desde otros ojos, desde otras perspectivas, mirar desde los ojos de un cliente, reconstruir la situación, o perdón, dividir la situación en pequeñas partes y reconstruirla de otra manera, trabajar desde el final. ¿Habéis visto esos laberintos donde hay un ratón que tiene que ir a por un queso siguiendo diferentes caminos? ¿Qué hacen los niños más listos? Pensar desde el queso. ¿Dónde pone que tengo que pensar desde el ratón? Los niños más listos habian desde el queso. Y la sexta habilidad del pensamiento creativo es ampliar, perdón, imaginar las consecuencias, es decir, proyectarme para el futuro. Para imaginar las consecuencias, debo saber o debo reconocer a qué áreas afecta, en qué sentido, en imaginarme los resultados concretos. ¿Qué pasaría si bajara en un 80% la gravedad de la Tierra? Bueno, ¿a qué áreas afectaría el peso de los objetos? ¿Qué pasaría realmente que pesaría menos? ¿Y cuál es la consecuencia concreta? Pues que una bolsa de 10 kilos pesaría 2. ¿Por qué no funcionamos así? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Dónde están los bloqueos? Los bloqueos están en las rutinas que todos tenemos y en las normas y las reglas que constriñen nuestra vida, que hacen que estemos siempre dentro de una caja, tapados con una tapadera que podemos descubrir, pero parece que no podemos o no tenemos fuerza para liberarnos de ella. Los bloqueos están en el no. Decimos no a las cosas, sospechamos de las cosas. Si ahora mismo vosotros fuerais una audiencia de niños de 3 años y yo empezara a levitar, estaríais asombrados, ahí va acuyoseando riendos. Si yo al mismo levito, ¿qué estaríais viendo? Pero aquí en la tira de arriba, ¿dónde están los cables? Estaríais sospechando. ¿Qué tal otra sospecha que no me ha venido? De nada. Por tanto, bloqueos en las rutinas y en las normas, en el no, en la memoria. La memoria corta no funciona. Por eso grandes ideas que hemos tenido y que no hemos apuntado se evaporan. Si no, 12 por 3. ¿Cuánto es 12 por 3? 36. 3512 por 4228. Muy bien, Miguel. Es lo mismo. El proceso es igual, que pasa que nuestra mente no puede retener los números. Por tanto, y esto lo hace mucho por ejemplo los escritores, tienen una libreta en la mejita de noche, por si en un momento dado se despierta con alguna idea. Claro. Bueno, sobre esto hay más técnicas y más teorías y tampoco quiero entrar porque el modo del inconsciente, la verdad es que tiene eso aquí. Sí, voy a terminar ya. Por tanto, la rutina, la memoria, el no, el escepticismo. No, yo no soy creativa. No, la creatividad es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. La creatividad es cuestión de tener buenas personas. No, no es cuestión de eso. Es saber cómo funciona el pensamiento. No, no es cuestión de dinero. El dinero lo que me da es la imagen. Es lo que me dan los grandes despliegues. No es cuestión de dinero. Y por último, las suposiciones que pensamos que son ciertas. Es decir, las cosas que creemos que son así. Si yo cojo un ave con una oveja, la esquilo por este lado y por este lado no, pregunto a este lado si la oveja está esquilada o no, y a este lado si la oveja está esquilada o no, ¿quién tiene razón? Los dos la tienen. Cada uno está viendo una parte de la realidad. ¿Cuándo vemos la realidad completa? Cuando damos vueltas. Pero, ¿cómo puedo dar yo vueltas si no me pongo en la mirada del otro? Si no soy capaz de ver que hay tantas verdades y visiones del mundo como personas hay en esta sala. Y por otro lado, suposiciones que damos como verdaderas. Bueno, pues durante mucho tiempo se crezó que la Tierra la plaza. Mira, es decir, todo eso mata la creatividad. Y a mí mi ángel me mata cuando me cae. Porque yo puedo seguir todo lo que queramos. Pero bueno, se trata de entrar un poco en contacto con la creatividad, con las actitudes positivas que fomentan la creatividad, y tratar quizá de liberar alguna tensión que a lo mejor alguien tenga en un área concreta. Con lo cual, no sé, abrimos ya. No, no, se fue más la creatividad para coger la pregunta. Me voy a censar ahí, ¿qué va a ver? Bueno, claro, ahí no tengo que no, ahí no tengo que el tiempo me colapsa. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por la conferencia. Gracias. Y bueno, pues tiene tiempo todavía para sumar el AVE en el problema, pero creo que es interesante que seamos capaces de hacer algunas preguntas, que seamos capaces de intercambiar opiniones. Pues os dejo ahí mi Twitter y mi correo electrónico. Y bueno, pues, por favor, que nos dais la mano, decidme quién soy y de dónde venís, y hacéis un comentario. Porque estoy seguro que hay muchas cosas que preguntar y hay muchas dudas que resolver. Así no lo resolvemos de venir. Bueno, ahí, la primera. Desde ahí se oye. A mí lo que más me llama... Vale, vale. Sí, sí, sí. Lo que más me llama... Bueno, me ha llamado la atención lo de Rafael Nadal, ¿no? Que le hace una pregunta al respecto. ¿Tiene alguna técnica especial para concentrarse en esos momentos de conflicto en los partidos? Bueno, Rafa tiene muchos rituales. Cada tenista tiene el suyo. De hecho, pues ya habéis visto las botellas de agua, cómo las coloca, manera diagonal, paralela, X. Él no está midiendo. Eso le ayuda mentalmente a concentrarse. Hay una disciplina muy curiosa, que es la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística viene a decirte que existen una serie de anclajes que mentalmente te posicionan en la tarea que tú estás realizando. Si tienes rituales y si tienes cosas que te agarran a la realidad en momentos de tensión, úsalos. Mira, en el vestuario de Wimbledon, que por ejemplo es muy curioso porque Federer, ya sabéis que es un tenista. Federer es que es el tenista. Rafa es el guerrero. Hay que saber de dónde vienen los deportes para entenderlos. Esto es muy curioso. El fútbol proviene de la calle. Los futbolistas, los futbolistas brasileños. El baloncesto proviene de la escuela, de la universidad. Y el tenistro viene de unos señoritos cuyas mujeres inglesas estaban tomando el té y dijeron, pues aquí habrá que hacer algo para divertirse. Y decidieron darle, en fin, bromas aparte, pero más o menos viene de ahí. Entonces Federer es el tenista elegante, que no suda, que fluye, que tal. Y Rafa es un tenista muy físico. Y sí que tiene una serie de técnicas que a él le ayudan a aislarse. Porque en tenis no se habla, pero sí que existe esa tensión que proviene de cómo el contrincante va a reaccionar ante mi movimiento. Ten en cuenta que están jugando dos partidos. Fundamentalmente el que están jugando es consigo mismos. Pero si el otro tenista también es fuerte y sabe contrarrestar los puntos, se agrava o se multiplica por dos esa tensión que tienen. Entonces en Wimbledon es muy curioso porque en ese vestuario, pues cuando enfrentan a Federer y a Nadal, pues Federer se sienta, se relaja, parece que no pasa el tiempo, se pone ahí en modo señorito. Y Rafa, que el vestuario de Wimbledon es muy reducido, empieza a correr de un lado a otro, parece que está calcarentando para una sesión de boxeo. Pero porque eso a él le activa. Cada persona tiene que saber qué es lo que le activa. Si a ti te pone nervioso estar esperando, como si estuvieras esperando al médico, no lo hagas. Porque entonces lo que vas a hacer es enredarte más en la negatividad del momento en lugar de liberarte. En el momento en el que te liberes de las tensiones, tu mente está más enfocada hacia lo que de verdad tiene que hacer. Y tiene bastantes rutinas, sí. Bastantes cambios de raqueta, en fin. Yo no lo llamo manías, lo llamo anclajes. Que son situaciones que a él le ayudan a restar la intensidad al momento. Hay un libro que os recomiendo, es el libro de Rafa Nadal, que ha escrito él con el periodista John Carlin, donde hay un montón de anécdotas que la verdad es que se pueden, se puede bucear bastante en el mítico mundo del tenis. Por eso, el mío no, yo recomiendo siempre el de otros. Está muy bien eso. Sí. A ver, va a preguntar. Que si no tendré que salir al calor, yo lo aviso. Bueno, primero, darte una cámara con la conferencia para que la verdad es que es tan magnífica. Mira, a todos los preguntantes decían una cosa que era interesante. Yo soy emprendedor y tengo mi empresa, ya estoy loco y tengo 3 o 4. Quienes, si me subió la barra. Pero es que es una cosa importante acerca del tema del miedo al fracaso y del momento este del sobreestrés, ¿no? Es muy difícil saber cuál es tu estrés que es bueno y cuándo ya ha llegado al malo, ¿no? Nos puede decir algo más sobre cómo te das cuenta, porque claro, esta sociedad está totalmente orientada a resultados. Y tú dices, intenta ser creativo, intenta estar relajado, sí, sí, pero como no pagues a alguien el mes que viene, tiene un grave problema. Está claro. No se trata de ser tan cárcel, claro, evidentemente. Y además una empresa es un hermano de la sociedad cuyo principal objetivo es tener al beneficio, si no, es otra cosa. Exacto. Entonces, del romantismo que tú nos comunicas, que a mí me encanta personalmente, y la realidad de los números de los meses, pues no sé, ¿cómo consigues enlazar todo eso? Bueno, me has preguntado que si hay alguna manera de saber cuál es el estrés bueno y el estrés malo del cuerpo. El cuerpo te va a dar todas las señales. En el momento en el que tú, mira, el cuerpo te está mandando señales constantemente ante una emocionalidad que es negativa. Si no le haces caso ante esos síntomas, por ejemplo, de agarrotamiento, del cuello como lo tienes, de la tensión, va a volver a llamar a tu puerta esta vez en forma de un resfriado inesperado porque tu sistema inmunológico baja. Y si ya no le haces caso, te puedes meter en un gran problema, en alguna enfermedad, por ejemplo, los grupos de enfermedades nerviosas de la piel, que tienen ese difícil tratamiento. Con lo cual, el cuerpo es un aliado espectacular para saber cuándo estás en ese momento de tensión tóxica. Y de eso hay que liberarse. Hay gente que utiliza la meditación. De hecho, lo venía hablando con Miguel Ángel antes, que todo está en los clásicos. Los pitágoras decía ya que la mayoría de los males de la humanidad se quedarían reducidos a casi nada si practicáramos 10 minutos de meditación al día, cada uno solo en una habitación, intentando escucharse a sí mismo. Como no lo hacemos, ¿por qué? Por las prisas, por la presión, por el tiempo, por los resultados, por tengo que facturar, por este cliente, etc. En muchas ocasiones, tomarse un día no es perder un día, es invertir un día en ti. Claro, ¿cómo consigues la aversión al riesgo, el miedo al fracaso? Yo, desde luego, también me pongo en tu piel ahora, me pongo en la piel de la emprendedora. Claro, yo digo, venga, no hay miedo al fracaso, no hay aversión al riesgo. Me cojo un avión y me voy a Chile sin conocer a nadie a montarme una agenda de visitas comerciales. A ver, no es así. Cuando yo hablo de miedo al fracaso, digo, es curioso, el hombre es un animal que tiene la capacidad de preocuparse por cosas que no han pasado y que ni siquiera sabemos si van a pasar. Entonces, si tú quieres algo, si de verdad es eso lo que quieres, si tienes identificado cuál es tu talento, que de verdad es tu pasión y quieres ganarte la vida con ello, tienes que lograr que los tres círculos se unan en una intersección que te va a dar la satisfacción. No podemos pasarnos la vida con el y si, y si, y si. Y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera. Porque entonces es una vida que no está vivida. Es una vida donde vamos a buscar culpas, es una vida triste, es una vida de lo que pudo ser y no fue. Cuando me refiero al miedo al fracaso, es, en muchas ocasiones, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Cuando abrís al pago en cuenta, este refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. El refrán en inglés es más vale pájaro en mano que dos en el monte. Dice, es más sensato el inglés. Ante dos pájaros en el monte, por lo menos me quedo con uno. Dice, pero vosotros tenéis cientos. Yo cojo ese pájaro, lo tiro, cojo unas lecciones de tiro y tumbo cuatro o cinco. Claro que cuando tenga los cuatro o cinco pájaros, la gente dirá, mira este, está montado en el dólar, sin darse cuenta de que yo me he preocupado, me he molestado, he invertido dinero en tomar lecciones de tiro. A eso es a lo que me refiero realmente. A aprovechar las oportunidades desde esa formación y desde ese análisis de lo que yo de verdad puedo dar. La creatividad es aportar ideas que de verdad tengan valor desde el punto de vista práctico. Pero desde luego no en modo pancate. Eso nunca. Por supuesto que no. Fernando II en este caso. Fernando II en este caso. Bueno, dado lo que nos preocupa hoy a todos los ciudadanos, cuando leemos la prensa de con la televisión, el agobio reinante. Y en el espíritu de tu interesante charla, si fueras directora de comunicación o asesora del presidente Rajoy, ¿qué le diría? Lo primero que le diría es que sonreiera un poquito más. Claro, el otro día me hicieron esa pregunta, pero de otra manera. Si fueras ministra de Educación, ¿qué haría? Digo, bueno, pues como no lo soy y nunca te salí un cargo de este tipo, empecé a decir cosas, ¿no? Claro, a ver. Es que yo creo que lo que nos estamos preocupando demasiado es en los pronósticos de cuándo saldremos de esto. sin hacer cosas para poder salir. Yo soy de la opinión de que, desde luego, los gobiernos están ahí, pero que los que de verdad mueven los hilos de la sociedad somos todos y cada uno de nosotros. Y que es un error darle las riendas de un país a unos políticos. Esto, Miguel, lo cortas, porque depende de donde vaya esto. Me estoy dando cuenta. Tú sabes muy bien que eres de comunicación como yo, cuando hay micrófonos cerca o cámaras, Sí, sí, ya lo estamos viendo. Cuando tienes a las consecuencias, te callas. Oye, bueno, me voy a tener a las consecuencias. Quiero decir con esto que todas aquellas personas que están esperando a que esos gobiernos, a que esos organismos supranacionales nos den la respuesta y nos den esa pastilla mágica para salir de esto, están completamente equivocados. Estamos en un total cambio de era. Esto quiere decir que las estructuras en los sistemas tal cual los veníamos trabajando y percibiendo están cambiando. Son como placas tectónicas que se están moviendo. Cuando hay un desplazamiento en capas internas de la tierra se producen terremotos y en esos terremotos hay cosas que desaparecen, cosas de edificios que se derrumban para luego en esos cimientos construir otros. Si nos apalancamos en las cosas que ya veíamos como buenas, sin darle una oportunidad a lo que viene, creo que estamos cometiendo un error. O sea, esto tiene mucho que ver con la aversión al riesgo. Yo creo que el mundo está cambiando además a una velocidad tremenda. Fijaos, hay una cuestión que desde el punto de vista sociológico es muy interesante. En ningún momento de la historia han convivido generaciones que están vivas donde han trabajado de manera tan dispar las unas con las otras. Hay gente que está viva ahora y jamás ha trabajado con Internet. Es decir, la disparidad es tremenda. Con lo cual, en muy pocos años la humanidad ha evolucionado a una velocidad de vértigo, la cual es inasumible e inabarcable desde el punto de vista mental porque nos produce vértigo. Por tanto, hay que adaptar los esquemas mentales a lo que hay. Lo que vino ya no vuelve. Tenemos que ir andando con estos acontecimientos. Ningún gobierno, desde luego, nos va a sacar de este apuro. Somos nosotros. ¿Qué le diría Rajoy? Primero, bueno, pues que hay una cosa, una herramienta que se llama comunicación. Y la comunicación para mí no tiene nada que ver con la propaganda. Claro, cuando un político, sea el que sea, y sea del signo que sea, no me estoy refiriendo al actual presidente del gobierno, me refiero en general, solamente se mueve a golpe electoral, me temo que es más bien un oportunista antes que una persona preocupada por realizar cambios en la sociedad y explicarlos. Creo que es lo más interesante, la explicación de esos cambios. No del porqué de los mismos, el porqué da igual. El caso es que están aquí y hay que explicarlos. Creo que eso sería un paso muy importante. Muchas gracias. A todos es preocupante, ¿no? Mucho. El octavo del gobierno y el director de televisión somos abogados del Estado. No tengo nada a favor de los televisión. Notario, pero lo siguiente es que no me lo son. Notario, El director de comunicación no está bien. Yo lo de la risa, perdón, para más tú, simplemente lo de que hayan aprender a reír, yo creo que se puede aprender casi todo a reír. Fíjate, yo estoy convencido que al reír no se puede aprender. No, no, no. Yo estoy convencido que el que sabe reír sabe reír y el que no. Se le nota mucho cuando es una risa prendida o una risa forzada. Cuando es forzado, fingido, la verdad es que queda como un poco... No es natural, desde luego. ¿Señarle a reír a alguien? Pero mira, esto es curioso. Desde el punto de vista, bueno, pues de la evolución animal, los primates enseñan los dientes porque la risa está comprobado que es un mecanismo que te libera de la agresividad. Entonces, la risa hace que tengas menos tensión y por lo tanto no agredas. Eso desde el punto de vista de los primates funciona así. Cuando se enseñan los dientes y se ríen es para restarle la agresividad ante un acontecimiento en una situación que ellos no comprenden. Por tanto, en el ser humano, si te ríes ante un acontecimiento, no te partes. Hay que retomarlo. Si te ríes y esbozas una sonrisa, como cuerpo y mente están conectados, las endorfinas empiezan a producirse. Con lo cual, es mucho más interesante desde el punto de vista de la toma de decisiones un poquito menos agresiva. Sí, pasa que también tampoco puede encomonarse en el gobierno. No, eso no. No me refiero a eso. No me refiero a eso. O enseñar los dientes. Exactamente. Esbozar una ligera. Eso no es. Sería otro. Bueno, estamos en el momento del público. El moderador se está excediendo en el uso de la palabra. Bueno, a ver, mi pregunta, Elena, has hablado de ambición y de humildad, lo cual me parece una receta magnífica. Ambición en el largo plazo, humildad en el corto, ambición en las metas personales, humildad para con los demás. no, yo te diría que es una combinación de todo en todas las facetas. Para mí, la ambición tiene que ver con la inquietud y con la... el afán de superación y de querer siempre ir a por más. Pero claro, hay una base fundamental que es la base del respeto. En el segundo libro que escribí, voy a referirme a uno de mis libros, Equipos 10. Equipos 10 es una metodología de trabajo de equipos que tienen mentalidad ganadora. Ojo, no equipos que ganen siempre, equipos que tienen mentalidad ganadora. Y recuerdo una de las personas, bueno, trabajé con varios entrenadores nacionales de fútbol, pero una de las personas que me hizo una... la verdad es que me dio unas recomendaciones y unas... me hizo una entrevista muy buena fue Emilio Butragueño, que es el actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Y él dice que él jamás, jamás entendió el fútbol sin la competición, sin el afán de salir a ganar, pero con un freno, el respeto y la consideración por el otro. Con lo cual, la ambición para mí tiene que ver con eso, con el afán de superación, con los logros, pero siempre con la base del respeto a los otros. Es decir, las cosas no se consiguen arrasando y arrastrando a todos y con todo. Y la unidad es que para mí es básica porque es como un cordón umbilical que me hace que esté siempre con los pies bien asentados en el suelo. Para mí la humildad tiene mucho que ver con la sencillez, es una de las bazas con las que juega Rafa Nadal. Rafa Nadal lo que ves es lo que hay. Es decir, él no tiene máscaras que esconden nada, es ir a la esencia de una idea. Es el despojar las cosas de capas que me inciden ver la esencia de lo que hay. Y la humildad es un concepto muy interesante porque también la falsa modestia también genera como la falsa risa pues una capa un poco también gringosa y pegajosa. La falsa modestia es de címicos, la humildad es de personas auténticas. Y esto yo creo que se trabaja también desde el punto de vista de la humanidad infantil. Por eso digo que el profesor para mí es la figura más importante de la sociedad porque es el gran catalizador del cambio. Yo tengo la impresión que las personas creativas tienden a ser poco humildes y antipáticas. ¿Sí? ¿No crees que es un estereotipo? Para las personas que conocen con amplio nivel de creatividad la mayoría tiene una tendencia a ser personas muy antipáticas, personas muy engoladas y no le puedes negar ese nivel de creatividad porque es un hecho un poquito que está tan bien. Pues eso es lo que hay que trabajar. De todas maneras acabas de emplear un comodín del lenguaje que ha evitado que entres en el círculo de la creencia limitante. Has dicho las personas que yo he conocido con lo cual ya estás encuadrando la realidad a tu marco, ¿no? Con lo cual está fenómeno. Los que yo he conocido son profesores y los que yo he conocido son profesores y los que me hacen más de más de más. Hay que reciclarlos en la Universidad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? La última. Bueno, más que una pregunta yo lo que quiero es... Perdón, buenas tardes. Lo que quiero incidir un poco en lo que has comentado un poco transversalmente en toda la charla, ¿no? Es sobre la importancia que tiene la educación en el futuro de la sociedad. Y entonces yo me gustaría más que fuera la que ayudara a Rajoy, que ayudaras a ver, que no ver muy bien. Porque sabes que ha dicho que el 03 no es educación, es fundamentalmente asistencial. Pues entonces, ¿dónde dejamos eso de que el cerebro se construye de 0 a 5 años, no? Si le quitamos los tres primeros, quitamos la cimentación. Entonces, olvídate después qué va a salir. Y es que además pasa una cosa, y es que también para lograr esto hay que formar al profesorado una serie de habilidades que para ellos de momento les suenan un poco extraños. Yo en el programa Escuela de Padres, la verdad es que uno de los, recibo muchos correos electrónicos a día, pues cuando acabo los programas de radio, pero uno de los que más ilusión me hicieron porque dije, por fin, pues claro, recibir correos de padres, de madres, preguntándote cosas del trastorno del sueño, cosas del sentivo, está muy bien. Le dije, qué raro, que nadie, ningún docente me escriba. Y me escribieron de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Me invitaron a dar una charla, una masterclass, estuve con ellos cuatro horas toda a la mañana en la clase de psicología de la educación. Me hice una ilusión tremenda, porque dije, vamos a ver, si no estoy tocando la fibra sensible de las personas que se van a dedicar a esto, y yo estoy todo el rato además pinchando sobre los más importantes, haciendo la rosca, entre comillas, de quién voy a llamar la atención. Y me sorprendió mucho, y la verdad es que me congratuló, que al margen de las limitaciones que suele tener en la universidad haya profesores que más allá de sus responsabilidades se estén preocupando por dotar a los chicos, llevarles gente que les abra la mente, hacer dinámicas de otro tipo, establecer proyectos de trabajo distintos, etc. Y una profesora concretamente, la de esta materia de psicología de la educación, está haciendo mucho y los está motivando y ayudándoles a saber el valor que tienen. Para que un colectivo sepa el valor que tiene, se lo tenemos que decir nosotros. Si no, se quedan como figuras un poco sombras de lo que pueden llegar a ser. Y yo creo que para mí la educación es que la tabla es algo que nunca es. Bueno, totalmente de acuerdo. Como había dicho, última pregunta. Si hay alguna urgente, que no sea reflexión, ya pregunta. No es que no queramos reflexiones, que si las queremos, ya pregunta. Sí. Pregunta, ¿no? Sí, una pregunta. Entonces, en consecuencia, con todo lo que has dicho, España estamos tan mal con estos tímiles de desempleo, de cierto modo, porque todo esto no tenemos interiorizado. ¿Qué opinas de...? Pero mira, fíjate, España es un país de conquistadores. Hemos hecho tantas cosas. Es un país creativo. No te veo. ¿Dónde estás? Es un país creativo. Lo que pasa que sí que es cierto. Pues si queréis lo contextualizamos un poco más al marco europeo, ¿no? El viejo continente, ¿no? La historia de las guerras y de... Sí, muchos esquemas y muchas creencias que quizá nos limitan. No hay que entender también desde el punto de vista histórico las circunstancias de un territorio para saber un poco por dónde se mueven estos devenires, ¿no? Pero yo creo que no. Lo que sucede es que somos un país absolutamente creativo. Además, somos un territorio con un montón de diversidad. Es lo interesante. Yo cuando en una empresa se utiliza el mismo cuestionario para hacer una selección de personal para gente que trabaja en marketing, que para recursos humanos, digo, aquí hay algo que no hemos entendido. O sea, si un cojente igual tendrá resultados exactamente iguales. Lo interesante es la diversidad. No creo eso. Creo que nos está venciendo esa parte de miedo. Nos estamos dejando aplacar por ese miedo tan atroz que viene. Que, ojo, hay que tener precaución y cautela, como estamos hablando desde el punto de vista de los emprendedores. Pero no tanta parálisis. Y me da la sensación de que estamos cayendo en la parálisis por análisis. Todo el mundo analiza. Analiza para luego equivocarse. Y como decía Miguel Ángel, el economista es el que luego justifica el porqué de sus predicciones equivocadas. Por lo cual me parece que estamos entrando en un juego, nos estamos dejando dominar por unas circunstancias que nada nos favorecen. En cuanto, espero que pase ya pronto porque yo, yo no sé por otros, pero yo estoy muy cansada ya de siempre escuchar lo mismo de todas las emisoras de radio, el mismo tono, etc. Y creo que es interesante el que se abran espacios, por ejemplo, que te miro por el tema de los emprendedores. Sí, evidentemente las noticias son negras, pero si abrimos un espacio para que los emprendedores en una radio, Lucas lo está haciendo en Radio Nacional, pues un emprendedor diga he hecho esto, he conseguido lo otro, etc. Doy trabajo a tanta gente, estoy exportando tal producto, estoy viendo tales nuevas técnicas, tendencias, etc. Empieza a contagiarse el efecto motivador entre la gente. Entonces yo no digo que vayamos a salir bailando de nuestras casas, pero quizá nos aferraríamos a oportunidades. Nada está perdido a no ser que nosotros lo demos por perdido. En el mundo del deporte hay grandes ejemplos de superaciones de partidos, por ejemplo, que se han remontado a falta de nada. En el mundo del baloncesto, en el mundo del fútbol hay un ejemplo fabuloso de la final de la Champions en el año 2005. Entre el Liverpool y el Milán en Barcelona, el Liverpool lo entrenaba Rafa Benítez, uno de nuestros entrenadores más internacionales. Y era un partido que estaban perdiendo por 0 a 3. Se van al descanso, se van al vestuario y Rafa Benítez les dice que pueden ganar. Rafa Benítez tiene una capacidad de convicción tremenda porque el primero creérselo es él. Entonces los motiva de tal manera, les inyecta una dosis de optimismo brutal hasta tal punto que en 6 minutos logran empatar el partido. El Milán se queda desconcertado. En fútbol no es como en baloncesto. En fútbol si estás 0 a 3 ya se sabe que vas a ganar. Pues eso les dio una fuerza y también les generó una confusión a los otros que hicieron que fueran a la prórroga. En la prórroga el partido siguió 3-3. Y en la fase de penaltis, con el Liverpool venido arriba, lograron ganar porque el portero del Liverpool paró un penalti. Sabéis dónde está la técnica. A mí la palabra truco en la vida no me gusta usarla. El truco se emplea en magia y el truco siempre es igual a que se esconde algo. En comunicación hay técnicas, ¿verdad Fernando? Nunca hay trucos. Bueno, no es el que quieras manipular. Eso es otra cosa, no es comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la técnica? Aferrarte a una posibilidad. Si te aferras a una posibilidad, sigues adelante. Si no hay posibilidad, te quedas quieto. Y creo que eso es lo interesante y lo que debemos hacer. Aferrarnos a posibilidades, porque existen y las hay. No las vemos porque están tapadas por este velo que se ha construido de años y años de catastrofismo. La situación es negra, evidentemente, pero es lo que hay. Una realidad a asumir, a la que adaptarse y con la que trabajar. Yo creo en ello igual. Hay caminos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nada, actitud positiva.